La pena que padecía, que se probaron sin más De ella todo suerte quiero, ahora te toca luchar Descubrirá el guerrero, nunca, solo, jamás Me siento detrás de ti, hay sombrilito mamá Oficia que hay que pedir, oficia para allá en mí Para que vea su papá, y que vuelva a sonreír Porque lo puede abrazar, oficia para allá en mí Todos a una misma voz, que uno pueda sentir Porque es verdadero amor, oficia para allá en mí Yo te puedo comprender, y mucho más te lo juro Sé cuánto llega a doler, y te roben lo más puro Esa desesperación, de no saber cómo está Es un puñal de dolor, que te atraviesa sin más Ahora te toca seguir, sin echar la vista atrás Para que puedan sentir, lo que es amor de verdad Que solo jamás, que siempre detrás de ti Hay sombrilito mamá, oficia que hay que pedir Oficia para allá en mí, para que vea su papá Y que vuelva a sonreír, porque lo puede abrazar Oficia para allá en mí, ojo a una misma voz Que no lo pueda sentir, lo que es verdadero amor Oficia para allá en mí Quiero justicia para mi hija Quiero justicia Justicia Yo quiero otra cosa Justicia para mi hija Por favor Gracias Gracias.